Debe de tos y a lo llorgo, amor que me iluminaste. Debe de tos y a lo llorgo, amor que me iluminaste. Por mi santo consumaré el perro don que millonaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. O dolcissimo Signore, alzo prece d'orazione. O dolcissimo Signore, alzo prece d'orazione. Suo capo benitente da la tua benedizione. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste. Oye, bello, es tu, oye, bello, amor que me iluminaste.